Me han puesto skin. Si a vosotros no… El que hubiera este juego soy yo, cabrones. Yo también quiero. Te reporto, eh. Si no me han puesto skin, te reporto. Me han puesto skin… Uy, pero bueno, este pedazo de mapa… Este juego… Bueno, Dev Among Us, insisto. Dev Among Us… Eh… Eh… Eat my eggs. Sacad clip de eso, eh. No, sacad clip de eso. Le doy a empezar, eh. Sí, sí, voy a decirlo. Echadme, soy el clown. ¿Se ha ido ya el eco? Y si echamos al clown, Pols, ¿quién gana la partida? El clown nunca. El clown de la navaja. El clown de la navaja. ¡Otra vez, creumate! Hostia, este mapa es nuevo, eh. Uy, este es calcadísimo al… Este mapa es nuevo, eh. Este mapa no lo ha visto nadie jamás. Este mapa probablemente sea la primera vez que lo juguemos. Y esta misión no será la de las botellas… Hostia, marcianos. Uy, y no habrá un reactor también, ¿no? ¡Pulsa el botón! ¡Qué perros, tío! Lo que sí, para mi gusto… Creo que los mapas son bastante, bastante grandes, eh. Mira, mira el mapa aquí, al menos en dibujo, parecen muy, muy, muy grandes. Es decir, que a lo mejor hay que jugar aquí 20 personas para que esto esté… Es que ni jugando 10, eh. Es que ni jugando 10, como en Among Us, y el máximo aquí es 12, pero es que… A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos. No tengo ni dos. ¿Qué es esto? Ah, esto es el… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Este juego es la hostia, eh. No, no, no. The future is now. Para vosotros, jugatorios. Verchita, que te jodan. Pero… Pero bueno, lo he encontrado donde está… Creo que es como si fuera lo que es el invernadero, que hay plantas con caray con un microscópico y cosas de esas. Que está a la parte derecha. Solo me he cruzado… Pato estaba parado en una sala, mirándole infinito, no sé… Como siempre. Y cuando yo salía, entraban por la puerta DJ con eh… ¿Axocer era? ¿DJ ibas con Axocer? Eh… Creo que sí. Yo para defenderme voy a decir que cuando ha saltado la alarma esta rara, había que poner una llave y darle un botón rojo. Yo estaba ahí, lo de Pachex me ha hecho muy raro, no sabía cómo hacerlo. Yo me acabo de encontrar a Pato bajando desde electricidad… Bueno, desde donde se activa… De hecho, estaba bailando con Karchez. Cierta. Eh… No tengo nada claro, la verdad. Eh… ¿Cómo se hace skip bote aquí? Abajo, mi tío. Eh, no, mi tío. Yo omito. Oh, 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 oh… Bien. Vale. Esto sigo sin saber cómo se hace esto, tío. ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Alguien me puede explicar cómo se hace esta misión? Sí, laberinto. Ah, vale, por el medio de los puntos. Vale. Y yo chocándome contra los puntos, tío. ¡Karchez! ¡Ojo! Está en una trampilla. ¡Aaah! ¿Y si Axocer es el clown? No. Si fuese clown, pediría que lo echáramos a él. Puede ser que sea al serio. Yo he visto a Karchez en una trampilla. Sí, me paso. ¡Se está riendo, Karchez! Se está riendo encima. ¡Al carré, hombre! ¡Estima con risa! ¡Eh! ¡Venga, Karchez, a chuparla! ¡Venga, Karchez! ¡Mira, te regalo este labo! ¡El Joker! Mira, 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 es el bromas. ¡Es el bromas! ¡Era un clown! ¡Oh, no! ¡Le ha ganado el clown, tío! Esto la del tirón al niño. ¡Es que era Axocer! ¡Es que era Axocer, además! ¡Axocer ha perdido la partida! A ver que yo me aclaré. ¿El clown puede entrar en trampillas? No, pero le he hecho la jugada de meterme en una esquina y justo cuando me puse a moverme. Pero Karchez, ¿qué era Axocer, el malo? Si él sabía que tú no eras. ¿Si era Axocer, el asesino? Axocer, eres tontísimo, va. Una cosa que he descubierto es que… A mí me ha tocado ser el sheriff. El sheriff puede matar. Sí. ¡Ah, el sheriff mata! Sí, pero tienes que matar al asesino. Sí, sí, si no te echan. Si matas al otro, te matan. Claro, si matas a un inocente, mueres tú también, te matan a ti. ¡Ah! Sí. Vale, 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 vale. O sea, el sheriff puede matar solo al malo. No, puede matar a cualquiera, pero si se equivoca… Ay, el clown no tiene misiones. Hostia, Mario, corriendo. Yo creo que lo que tengo que hacer aquí es encontrar un cuerpo, un cadáver y entonces quedarme al lado y que me vean. ¿Cómo es esto? Una que no me maten. ¿Por qué corre tanto Mario? Vale, iba con el turbo, tío. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Body found. ¡Joder! ¡Hostia! Acabo de llegar a cámaras para arreglarlas y estaba Axon muy muerto y tirado. ¡Hostia! Lo echaré de menos, ¿eh? Yo diría que es Mario, ¿eh? Este es tonto, de verdad, este es tonto. O sea, me tiro literal toda la partida siguiéndole. Digo, pero ¿para qué día yo no soy yo? Efectivamente, dice, creo que es Mario. No, mira, yo estaba entrando ahora con Mario, que estaba yendo hacia donde me dirigía la flechita esta, que era algo de las cámaras para arreglarlos y hemos entrado justo es Mario y yo por la puerta. Sí, iba a arreglar eso. Estaba siguiendo a la flechita y me iba a arreglar eso a la derecha. A ver, yo estaba con Aurelio y con Mario. Y Mario está vivo y Aurelio muerto. Y Mario está ahora conmigo. ¿Eres un clown o eres impostor? Percita, eres clown. Ojalá. Un poquito clown sí que eres. Pero os diría que me echarais a mí directamente. Yo he jugado mucho a este juego y yo omitiría. Te creemos, tíñate, te creemos. Pero joder, en serio, he ido seguiendo a Percita y ahora ha salido una flecha de algo que hay… Sí, era la arreglar las cámaras, no sé qué ponía. Pato, estás muy silencioso. Pato ha votado y se ha callado. Pero eso es porque lo tenéis claro. ¿Quién me ha votado a mí? Yo he votado a Paul. ¿Quién me ha votado? Yo soy un ser de luz. ¡Cállate! Yo diría que es Pato. Yo diría que es Pato, eh. Porque lo he visto salir de allí… No me conozco más, pero Pato, aparte de que está muy callado, lo he visto en algún lado muy raro. ¡Paul! Míralo, míralo, Pato. Qué tranquilo está. A ver si hay algún cuerpo por aquí. Ojalá un cuerpo por aquí y me quede al lado, haciendo el baile de las… De las… Otra vez, en serio, tío. Otra vez, en serio, tío. ¡Body found! Bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Qué ha pasado? En mi cara. Alguien. Porque estaba haciendo… Bueno, es que realmente no sé qué pruebas es esa. Una que aparece ahí como un diamantito y tienes como ver un tubo. Y de repente parece eso, magia, y lo absorbes o algo así. Se ha ido la luz y cuando he salido de ahí, alguien lo escucha y voy a dar repetida. No sé quién es. Y estaba el cuerpo. Es que creo que tengo un jodido el micro. ¿No da nadie la luz? Estaba el cuerpo ahí al salir. O sea, que… ¿Pato? Pato está súper silencioso. Oye, me ha hablado el creador del juego. Let's go, AuronPlay, 100k viewers… Pues dame cosas. Auron, pídele un perro. Pídele un perro para mí. Que desbloquee cosas. Que desbloquee cositas. Give me a dos. Dale, dame cosas, por favor. A ver, ¿en inglés cómo es? I love you. Give me… A dos. A… Extras… Extras. Extras for all my friends. My friends. Eso es. Eso es. Esa es, grande. Pensad bien a mí, solo pa' él. Preguntad si… Bueno, va, votad a Mario y se acaba ya esto, va. Yo he votado a Karchez. ¿Qué es eso? ¿Pato? ¿Pato era él? ¿Pato? ¡Oh! ¡Karchez, Karchez! No me toca ni una. Pongo una que me toca a Clown, que es divertido. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Me han puesto skins y a vosotros… El que habéis cubierto el juego soy yo, cabrones. Me han puesto skins. Yo también quiero. Te reporto, ¿eh? Si no me han puesto skins, te reporto. Me han puesto skins. Vale, mi Nico, te reporto, ¿eh? Le he dado vuestros niks, pero se los he dado más al… ¡Oh! Terrible. Bueno, señor Paul, ¿algo qué? Bueno, votad a Mario y se acabe esto ya. Yo no soy. ¿Por? Porque estabas ahí parado y no le daba. ¡Es Karchez! Y yo… Sí, que estaba poniendo parte de Karchez. ¿Habéis ido alguna vez a un zoo cuando los monos cogen caca y se la tiran a la gente? Violeta está haciendo eso conmigo. Bueno, bueno, qué ataque más gratuito, Paul. Qué ataque más gratuito. Me estás tirando caca, como si estuvieses en un zoo. Y yo te tiro cacahuetes. O sea, no, todo mal. Yo estoy contestando al tuit de este hombre. ¿A qué? ¿Era por tu tuites? Déjalo, que es mío. Solo le he pedido un perro. A ver, Violeta, ¿Paul ha tardado mucho o Karchez, que no ha ido y ha ido a media hora? Karchez ha llegado más tarde. Yo ya le voy a hablar a media hora, eso es verdad. Yo solo me fío de DJ. Ya, pero a ver. Paul ha tardado media hora. Mario, el problema es, si nos equivocamos podemos echar al Klaun. El problema es… Lo que diga tu corazón. Yo creo que hemos perdido, no sé. Me he fío de Violeta, pero Violeta siempre se equivoca, verás. Yo he omitido. Ahora soy yo, ¿eh, DJ? Estaría feo. Ha puesto Mario. Aún ha puesto Give me no sé qué. Y Mario ha puesto Give me a dog. Y le he puesto yo Give me a big dog, ¿sabes? ¿Qué significa? Y ojalá alguien le ponga que le dé un big big dog. Voy, espera. Le voy a decir que te bloquee. Vamos. Porque Violeta ha echado el serif. Yo lo soy, yo lo soy. Yo, Karchez, te voy a botar a ti. Espera, espera, espera. El malo puede matar, a lo mejor, al payaso. Igual el payaso está muerto, ¿no? Sí, ¿no? Si lo eliminaba, le ganaba. Si lo expulsan, ¿no? Claro, pero está muerto. A lo mejor le han matado. Yo creo que Violeta y yo somos crewmate y Karchez es el malo y el payaso, pues, la habrán asesinado. Habrá muerto, asesinado. Y Violeta acaba de echar el serif. Bueno, pero yo iba con Mario. O sea, podía matar a Mario. He entrado con él. Ya, pero a lo mejor te estás… No lo sé, tío. No, 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 que… Que da igual, Karchez. Que al carrero. Lo he intentado, ¿no? Muy bonito mientras. Pero escucha, no he podido pegarle un navajazo a Mario, ¿eh? ¿Por qué? Porque estaba ahí dándole a la Q como vamos. ¡Guidme a Doh! Yo te he visto ahí quieto y he dicho… Pero… ¿Qué le pasa? Porque no mata a él. A ver, vuelvo a la sala, que quiero ver mis skins. ¡No! Y mi perro, ¿dónde está mi perro? Me salgo, ¿eh? Y no juego, ¿eh? Me salgo y no juego. ¡Sala, sala! Pero, pero… No, ¿cómo vuelvo a la sala? No me ha puesto nada, tío. Voy a reportar este juego. Pero ¿cómo puedes verlo? Oye, yo no tengo nada, ¿eh? ¿Tampoco? ¡Ah! ¡Bobo! Yo lo tengo todo lleno de candaos. ¡Oh, sí! ¡Me ha puesto! ¡Ojo, que tengo un pingüino! ¡No! ¡No! ¡Se vino el perrete! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!